¿Qué es el original Beautiful de los primeros? Vamos, el primero ya sabe todo el mundo que el rey del Beautiful es nada menos y nada más que el rey del Beautiful de Emilio Charles. ¡Ah, caray! Bueno, a ver, pero... Antes que nada, ¿verdad? Antes que nada, ¿verdad? Sí, antes que nada, ¿verdad? Antes que nada, un aplauso para Winnie the King. Vengo a hacer mucha suerte. Amigos Charles, ¿usted tiene una trayectoria? Barbero. Antes de 15 años, ¿verdad? Estamos hablando del legendario, también del tarzambol. Les deseo mucha suerte a los tres, ¿verdad? Les deseo mucha suerte a los tres, que se la merecen. Y son gente profesional y que no anda con faradamallitas así de niño bonito, ¿verdad? No es por estar aquí. ¡Hasta luego! Bueno, ve, 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 no te vayas. ¿Qué no entendiste? ¿No aprendiste tu lección? Mira, mira cómo está esa persona. Vela, vela bien, vela de pie a cabeza y ve. Se le ve el miedo en la cara. ¿Con Perico no aprendiste? ¿No aprendiste? ¿Quieres más? No me estás pegando, por favor. ¿Quieres más? No me estoy. Tú dime. Estoy listo. No me... No me... No quiero avergonzarte ante todo este público. A ver, Choc, tranquilo. Sí, vamos a ver esto primero. Mira, Choc y yo quiero decir... Ok, lo acento, sí lo conozco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, me choque. ¿Choque, verdad? No, me choque. ¿De parte de quién estás? Pelito de la pájara, pelito. Estoy superándolos a los dos para que no se peleen en las cámaras. ¿De quién estás, qué? ¿De qué? ¿De quién estás? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué quieres, de veras? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, espérate. No, no, tranquilo, ya. El Choc y yo nos tocamos en la arena México. Hay unas imágenes ahí donde él y yo ya tuvimos nuestra juntación, ¿verdad? Un nivel arribativo, con un pie en el cuello, quedó pidiendo... ¡Perdóname, güñeque! Como niñita jotosita. ¿Es cierto, güñe? ¿En serio? ¡Perdóname, güñeque! Me rapó mi peluquita amarilla. Ahí están las imágenes de Pulpito. Ahí están las imágenes. Vamos a verlo. ¿No es cierto? ¿Cuáles imágenes? Ahí están. Pues ve lo que está diciendo Winnie. Llegó tu hora. Hoy tú y yo, mano a mano, solos en el ring. Sin nadie. Nadie. Solo yo voy a ser testigo de cómo vas a morir. ¡Te voy a aplastar! Eres mío. ¿Yo qué? Estos músculos que ves aquí van a ser los culpables de tu destrucción. Porque nosotros somos un nivel que está superativo, arribitivo de cualquiera. Y pronto vas a oler a Popó. ¿Por qué eso te voy a hacer yo? Italia. Yo solo quiero estar solo en la arena, no había nadie. Y ahí les mostré con mi arte marcial yo a Itzu, que ponlatigui, que somos un nivel arribitivo, ¿verdad? ¿Puedes meter artes marciales, Winnie? Claro, somos profesionales. El choker se quedaba atonito, atonito, con mi velocidad súper asombrada. ¿Ves? Con pantalones rositas como caterosita rosada. ¿Es cierto lo que dice Winnie Choker? Mira, yo creo que lo que se ve no se pregunta. Ahí tienes tú. Fíjate, si te fijas bien la mancha en el calzón. Ah, sí. Fíjate bien la mancha. No sé. Fíjate quién era el que estaba hecho. Es un lunar. No. Ya no sabe que tenías lunares en la ropa, mi querido Winnie. Ya, quítalas imágenes, quítalas. No, no, porque... Ya, quítalas imágenes. Que el público vea cómo me pedías perdón. Ya, quítalas imágenes. Cómo te humillabas a mis pies. Oye, Winnie, yo estoy buscando la imagen donde te piden perdón y no veo nada. No, ya, quítalas, ¿verdad? Ahí es donde, ¿verdad? Sí. Ahí es donde Choker ya me empezó a pedir perdón, pero no quiero humillarlo. Y que rompas la imagen de Rosita Fresita, ¿verdad? ¿Verdad? Espérate. No, eso ya ha calado. Ya, 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 yo que no quiero bronca. Winnie, Winnie, no empieces a hacer bronca, por favor. Sí. Estamos en Televisión, Winnie. Mira, Winnie, vamos a una cosa. Sí. Emilio Charles tuvo el valor de retarme caballera contra caballera. Sí. ¿Por qué tú no demuestras que tienes? Tengo zapatos de tacón. Aparte, porque ya te vienen surgentes con zapatos de tacón. Es una hermana, sí, es una hermana. No, no, es tu hermana, eres tú. Es luchadora, ella también. Sí, es luchadora por la vida. Se llama La Tunga, con ella no te metas, por favor. Pues sí, mira, si tienes lo que se necesita, ¿por qué no juegas tu máscara y su caballera contra la mía el viernes? Ya estoy acalentado, Winnie. ¿Por qué le subes de secón o de tercero, de cuarto, de lo que quieras? Ya, ya, ya. Winnie, bien. Tampoco, ella, que no, que no, que no, que no. Charles, me está pegando. No tengas miedo, no le estoy pegando. Oye, Winnie, pero dile algo, Winnie. Dile algo, dile algo, para que veas que nada, no le tenemos miedo. Mira, La Tazorita y yo somos gente. Bueno, no, perdón, mira, Emilio Charles, Charles Dronson. Somos gente profesional. Y nunca, 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 tenemos miedo, ¿sí? Somos gente profesional. Mira, ¿para qué metes a tu abuelito en esto? Mejor que se vaya con tu abuelita de la mano a tomar un café o algo. Estas cosas de hombres. ¿O qué no eres hombre? Winnie, ya se está acabando el programa, Díaz. ¿Eres hombre? Eres hombre, comprobar. ¿No vas a decir nada? No, no, se peleaba. De hecho, venía a presumirte a mis tenis. Baja, otra vez. Levántate, o así te bajas a escupir. ¡No, madre! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Oye, a ver. Por ahí me dijeron que le hiciste daño a mi compañero Winnie de Kid, Barbie. ¿Y esto ya se llama? ¿Barbie? Barbie, eso es lo que eres, una Barbie. ¡Ella Barbie rosada, Juntito! A ver, a ver. Eso es lo que eres. Bueno. Y tú, wey, haciendo pacotillo, ¿no? ¿Ah, ya la conocías? He hecho que la conocías a mí. No, no tenía el gusto de enfrentarme aquí a la pareja del gordo y el fraco. ¡Fui santo con zeta! Fíjate. Santo con zeta. Sí. De zorrillo. Santo. Si es un santo, permíteme. ¡Fui santo con zeta! ¡Fui santo con zeta! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡Ataca, Winnie! ¡No, espérate, ahorita! ¡Ataca, Winnie! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Usa, usa! ¡Oh, oh! Sí. Mira. Tú, el santo. A ver, este para acá. Con zeta. Olímpico. Aquí. ¿Dónde está el olímpico? No se preocupe, yo mañana, mañana me encargo de shocker, dejarlo pelón. ¡Mejor ahorita! Yo por ustedes. ¡Mejor ahorita! No, mañana, 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 en un ring, que es en la isla México. Ahí lo veo para mañana. Mira, mira cómo tiemblo. Pues fíjate que ellos también, mira. No, a este me tiembla, pero la panza. Oye, tú me dijiste que le ibas a hacer algo. Sí, sí. Ya vi que traes el lavadero ahí, pero lleno de ropa. Ah, caray. Permíteme tantito, ¿sí? Siempre quieres hacer esto. Vamos, cuello. Bien, aquí ante la cámara. Dime, perdón, como me pedías en el Estadio Azteca. En la arena México, perdón. Sí, sí, sí. Mano, cuello. ¿Dónde? Siempre, siempre. Ya ve que es muy fácil dominar el Joker, ¿verdad? Siempre, siempre. ¡Winny! ¡Winny! ¡Esta es la porra a Winny, por favor! ¡Winny! ¡Winny, arriba! ¡Winny, levántate! ¡No te tienes miedo! Mañana, 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 mañana nos encargamos de ponerle guía al brother este. ¡No, Winny! ¡Winny! ¡No te vas! ¡Écherle porras a Winny, por favor! Agarra balón, Winny, agarra. ¡No te vas! Yo, 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 que... ¡Térico, defienden un urbito! ¡Térico, defienden! ¡No! ¡Ay, Dios! Se le vio la nada, se le vio la nada Más mujeres, se le vio un mutio Miren, esto no es justo El perico no viene solo Le vas a quitar la pierna Ah, perdón Le vas a quitar la pierna No, si él viene conmigo ¿Qué traen, eh? Vean, no le hicieron nada Nos vemos hasta la próxima Ni un raspón, ni tú, Winnie Nos vemos No te tengo miedo, no te tengo miedo Ya estoy, ya estoy Nos vemos hasta la próxima Nos vemos mañana, lucha Gran enfrentamiento, consejo mundial de lucha libre Hasta la próxima, fuerte siguiente Winnie Fuerte siguiente, síganos escribiendo Rafita Rafita Un grupo de especialistas Hácula No nos vemos La próxima